Después del llamado ante nuestras cámaras que realizó la maestra educadora y niños del preescolar del sector número 10 en Somoto, informando que unas avispas de color amarillo y de picadura dolorosa, conocidas como catalas, estaban alojadas en el cielo raso de este preescolar y exponían al peligro a los niños. Inmediatamente la Dirección General de Bomberos realizó su coordinación con el MINSA para aplicarles veneno. Se hizo la gestión pertinente con colaboración del Ministerio de Salud y se procedió a fumigar con veneno lo que es el preescolar y entonces de esa forma nosotros le damos respuesta a la población ya con nuestra gestión y nuestra intervención. Es un servicio más que le estamos dando a la población y le estamos cumpliendo a la población. Ante esto yo le hago un llamado a la población que en cuanto a nomás se observe este tipo de problema inmediatamente de hacernos llegar. Es decir, avisarnos de inmediato y nosotros acudiremos pues para valorar la situación y darle respuesta a la población. Nuevamente TN8 dando respuesta a las denuncias ciudadanas. Ahora las avispas que estaban alojadas en este preescolar están emigrando forzosamente hacia otro lugar donde no representen peligro para la población. Desde Somoto, para Crónica TN8, Erick Berrantes. .